Bueno, acá la muy buena jugada, la abren para James, la levanta para Arias de primera, cabezazo, y Carlos Baca en la pequeña área, como dirían en Brasil, en la área chica, medio con los tapones, se tira tipo patada voladora, si estaba más cerca del arquero era una jugada peligrosa, pero es ilegal. Colombia 1, Estados Unidos 0, Carlos Baca, el autor del gol.